Hola amigos de YouTube Muy bien, ahora en esta ocasión, en el día de hoy vamos a instalar Windows 7 en nuestra máquina virtual En el anterior video, como ustedes vieron, instalamos Ubuntu de Linux, así que ahora nos toca Windows 7 Como es un sistema, Windows 7 es el sistema operativo más usado Es súper fácil de manejar Listo, ponemos Free New Project, lo que me vieron hacer Instalar ISO, imagen de disco Windows 7 Home Premium Next Ya, vamos a poner una contraseña Ya Listo Tenemos que insertar Listo, ya Vamos a llamarla Windows 7 mismo Y le vamos a poner un Un tamaño de 40 en disco duro No le vamos a poner mucho porque Listo Y un tamaño interno de 7,6 GB Next Listo, aquí vemos que tengo 40 GB en disco duro Y la memoria tenemos 1024 MB O sea, memoria RAM Perdón, memoria interna Listo, ahora está creando Y esto se demora unos cuantos minutos Así que vamos a esperar Ya una vez Esperamos un momento más a que se termine de cargar Listo Esperamos un momento Ya Listo Aquí ya vemos que se está Iniciando La máquina virtual de Windows 7 Y como pueden ver ustedes Ahorita se está cargando En Windows 7 Y nos toca esperar unos momentos Hasta que termine de cargar Como ustedes aquí aprecian VMware es un sistema súper fácil Porque hace prácticamente todo el sistema de instalación Solo nosotros debemos escoger Qué disco duro vamos a tener Y qué memoria interna vamos a tener Listo Esperamos unos minutos más Ya Y ahí ven que se está cargando Windows 7 Aquí nos dice que el programa de instalación Se está iniciando Esperamos Un tiempo más Como se sabe Instalar sistemas operativos Es un proceso un poco largo Pero lo importante Es que ya se está instalando Y después nos saldrá el asistente de instalación Aquí pueden ver Una vez que se acaba de cargar Lo que es el interior Parte Aquí nos va a abrir una ventana Que inicia el asistente de instalación Que dice el asistente de instalación de Windows 7 Está copiando los archivos de Windows Y ya Ya se hizo Ahora Tiene que expandir los archivos Instalar características Instalar actualizaciones Eso también demora un poco Así que vamos a esperar Listo Una vez Completado el proceso de instalación Vemos que se está instalando Iniciando Windows 7 Y listo Vamos también a esperar un momentito Y aquí nos dice El programa de instalación Está preparando Perdón El equipo para el primer uso Y vamos a darle las configuraciones Iniciales Para poder empezar a usar Windows 7 Listo Está ahorita Preparando el escritorio Y igual Unas configuraciones más Recordemos que es la primera vez Que se va a usar Windows 7 Y este es el Windows 7 Home Basic Aquí vemos que se está preparando Para la instalación Ya podemos ver el escritorio El botón mágico Ahora vamos a Seleccionar una red Vamos a poner red doméstica Ya y como podemos ver En la máquina virtual Ya se acabó Ya se acabó de instalar Vemos que estamos conectados Al internet Ya entonces Vemos que aquí tenemos El botón mágico Como Windows 7 Ahorita faltaría instalar Office Y Microsoft Office Que ustedes ya conocen muy bien Ya Vemos que funciona bien Está súper Es súper sencillo instalar Windows Windows 7 Ubuntu Todos los sistemas operativos A través de La máquina virtual VMware Porque No La configuración O sea Hace sola VMware Preconfigura Y nosotros Solo tenemos que poner El tamaño del disco Ya Listo Eso ha sido todo En el video de hoy Y gracias por verme Y gracias por ver el video de la próxima Y gracias por ver el video de la próxima Y gracias por ver el video de la próxima